Si durante una larga película o una larga jornada de trabajo prefieres aguantarte las ganas de ir al baño, este video es para ti, ya que puedes estar haciendo algo que perjudique seriamente a tu cuerpo. Es cierto que hay ocasiones en las que nos es imposible conseguir un baño y es necesario contener las ganas de ir, pero el error que cometen muchos es convertir esto en un hábito diario. En su mayoría a todo el que trabaja o estudia se le hace incómodo ir al baño. Por tanto, se toma la decisión de aguantarse las ganas como si no fuese a pasar nada. Bueno, esto no es tan cierto. En general, la vejiga promedio tiene la capacidad de albergar alrededor de 8 vasos de agua, por lo que después de esa cantidad es necesario liberar espacio a través de la orina. La orina puede estar en la vejiga durante un periodo de 1 a 8 horas antes de salir, y la necesidad de orinar suele aparecer cuando la vejiga está entre 25 y 50% de su capacidad para evitar llegar al 100%, momento en el que no se puede controlar la orina. Pero bueno, supongamos que Tom es una persona que constantemente se aguanta las ganas de ir al baño. Estas son las posibles consecuencias que Tom recibirá. Este padecimiento se caracteriza por la necesidad de orinar con frecuencia y urgencia acompañado de dolor. Se presenta por diferentes causas, pero una de ellas es la infección bacteriana causada por aguantarse las ganas de orinar. Y no solo eso, cuando te esperas mucho tiempo para orinar, se acumulan diferentes bacterias, las cuales entran a las vías urinarias y dañan tu cuerpo. Incluso, la infección puede impactar a los riñones. Recuerda que este es un método para expulsar miles de toxinas. De no hacerlo, estas se quedarán intoxicando tu organismo y, por lo tanto, dañando tu salud. También conocidos como piedras en los riñones, los cálculos renales son cristales sólidos que se forman en el riñón por sustancias que se encuentran en la orina. Se forman por una infección urinaria ocasionada por la falta de ir al baño. Como puedes ver, son muchas las consecuencias, pero no es todo. Si realmente estás reteniendo demasiada orina, esta puede volver a los riñones, lo que podría conducir a una insuficiencia renal y, en el último caso, la muerte. La buena noticia es que es más probable que simplemente pierdas el control de tus músculos y te hagas en los pantalones. Cuando el sistema urinario está sano, retener la orina de forma ocasional no representa un problema. Sin embargo, hacerlo de forma prolongada y recurrente suele generar molestias casi inmediatas. Si bien no hay una base fija sobre cuánto tiempo se puede retener la orina, lo mejor es expulsarla lo antes posible. Así que ya lo sabes, si tienes unas enormes ganas de ir al baño y no hay ninguno cerca, con toda confianza y seguridad hazte en los pantalones. Es por tu salud. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, publicamos contenido toda la semana, déjanos un like y nos vemos la próxima. ¡Gracias!